Ahora no se enamora Por un momento llora y ya no se regala Por un momento llora y ya no se regala Por un momento llora y ya no se regala Ella era tímida de rollo informal No tenía nada fuera de lo normal En el amor siempre le pagaron mal Todo le da igual, todo le da igual Escuchaba todos los días mis canciones Pa' reparar todas esas desilusiones Sale a beber porque le sobran los cojones Y pasa desamores enrolando blones Ahora no se enamora Ahora ella es mala Por un momento llora y ya no se regala Ahora no se enamora Ahora ella es mala Por un momento llora y ya no se regala Eh, 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 eh Ella no quiere llorar pero ya se olvidó Pero le da coraje que con ella se jugó Amigas le dijeron no mereces tu amor De ese cabrón que no tiene perdón Ahora no se enamora, ahora ella es mala Por hombre no llora, ella no se regala Ahora no se enamora, ahora ella es mala Por hombre no llora, se viste de gala Hace tiempo debió dejar a ese gato Porque esa loba no está puesta pa' novato Luego esta diosa se venció ya el contrato Era mucha carne pa' tan poco plato Escuchaba todos los días las canciones Pa' reparar todas esas desilusiones Sale a beber porque le sobran los cojones Pasa a desamores, enrolando a blondes Ahora no se enamora, ahora ella es mala Por hombre no llora, ella no se regala Ahora no se enamora, ahora ella es mala Por hombre no llora, se viste de gala Eh, 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 eh Gracias.